Y ahora el bravísimo fuerte para Gabriel Arriaga. Bueno, Gabriel, bienvenido a Bravísimo. Disco nuevo a bordo, vamos a mostrarlo por acá. Y esta canción, La Noche Perfecta, ¿no? Tremenda canción, una fusión como entre el mariachi, música norteña. Ya hay muchas gracias y solo especial a la familia Bravísimo. Y bueno, es una fusión entre banda y mariachi. Un arreglo de un amigo acá, como es Daniel. Se grabó en los estudios del señor Ricardo Torres y con la dirección aquí también de nuestro director, Néstor Sáizar. Y mi banda fusión, que es un chescanal fuerte de acompañarme. Bueno, aquí falta un poco más. La mitad. Falta la mitad, sí, señor. Pero contentos trabajando con la promoción de esta canción, que viene gustando bastante fuerte. Estamos muy contentos con el éxito que ha sido La Noche Perfecta. Bueno, hablemos del invitado que usted nos trae en esta mañana, porque es la canción precisamente que vamos a escuchar, pero usted no está solo en esta canción. No, es una canción bien bonita que me invita a grabar. Manuel es colombo mexicano, él es de Yucatán, su papá y la mamá es de acá, de Colombia. Entonces, hicimos una canción bien bonita que se llama Por el amor de una mujer, una canción bien bonita, y como aquí con el amigo Manuel Sosa. Bueno, Manuel, bienvenido a Colombia, bienvenido a Bravísimo. Bueno, que sí, a la gente bonita de arriba de Bogotá, mi saludo en especial. Y de Bravísimo también, a toda la gente de City, claro. La gente de Colombia, la verdad que sí, bonito, y Gabriel, la invitación por ese tema tan bonito que nos ha dado, la gente le ha gustado el tema y estamos promocionándola a ver cómo nos va este año, si Dios quiere. ¿Nos la cantamos o qué? Claro que sí, Solaina. Nos la cantamos, pero por favor. Bueno, el Bravísimo y el aplauso fuerte para Gabriel Arriaga. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Por la magia de unos ojos negros, y la terrenura de unos labios rocos, Yo me pierdo porque a veces me han dejado lastimado en mi corazón Por el amor de una mujer daría todo Porque ya más de una vez lo comprobé El privilegio de adorarlas es mi dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño Por el amor de una mujer daría todo Vale la pena llorar y volver a apostar Por el amor de una mujer sería capaz de darlo todo sin medida Podría perderme entre sus brazos y agotastar hasta mi vida Que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer A ojos cerrados aunque vaya hacia un aviso Podría perder hasta el orgullo por ser feliz unos segundos Que no daría por el placer de amar a una mujer Manuel Sosa y así es el amor Diga, brigarriaga, qué bonito es amar Porque ya más de una vez lo comprobé El privilegio de adorarlas es mi dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño Por el amor de una mujer daría todo Vale la pena llorar y volver a apostar Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer sería capaz de darlo todo sin medida Podría perderme entre sus brazos y agotastar hasta mi vida Que no daría por el placer de amar a una mujer Que no daría por el placer de amar a una mujer Que no daría por el placer de amar a una mujer ¡Gracias!